amigos y amigas de youtube como están y bienvenidos a su canal de lugo chanel su canal gaming perdón que me esté riendo es que la verdad las reacciones y lo que están haciendo aquí para los esos pusieron ahí la foto de 1500 gemas la pizza 10 sumos de permanente unos cuantos chefs de colección de épicos para mejorar arma una arma 15 sumos de armas y 30 fragmentos para devil crusher virgil y pues al final de cuentas como no habían dado mucha información al respecto todos andábamos felices porque pensábamos que este juego super mega pay to win nos iba a dar este regalo pero no resulta ser que cuando ya agregaron esto perdón es que en serio me da risa y cuando agregaron esto resulta que te lo van a dar si tú tienes aquí rewards are waiting for you if you skip it ay dios perdón you skipping more than seven days decía si no estoy mal verdad vamos a ver yo no quiero iniciar sesión listo you have more than seven days o sea prácticamente si tú tienes más de siete días de que no has iniciado sesión en el juego te están dando todas esas recompensas que quieres ir por ejemplo ok hoy es martes entonces no voy a jugar hoy todo el día y voy a regresar tipo miércoles para que sean siete días exactos y un poquito más y me van a dar todos esos premios sólo por regresar prácticamente te están diciendo hey amigo deja de jugar y te voy a dar estos premios que los premios la verdad son mucho mejores que prácticamente lo que te formé hace en una semana obviamente no te están dando no cuenta los fragmentos de jugador que te pueden dar en el club de palas tampoco estamos contando a los ciertos desafíos o eventos que hay en el juego durante esa semana hay cositas que vas a perder pero yo veo esto bastante rentable y a la vez no porque prácticamente qué pasa si dejas de jugar devil may cry peak of combat si lo dejas de jugar una semana y vuelves a entrar y luego la otra semana y luego les entrar eventualmente te vas a aburrir del juego ya no lo vas a querer jugar estas estas recompensas yo siento que hubiera sido buenísimo que nos hubieran dado a todos o sea en el sentido bueno miren amigos en durante siete días te vamos a dar estas recompensas así como que wow pero no son para las personas que no están jugando o sea prácticamente están premiando a los que no juegan y esto debe me cae pick of combat espero que espero que si sepan que están haciendo porque yo no entiendo o sea prácticamente no es un evento muy malo y aparte de pues también tenemos lo que es el trailer de vi ya viene vi próximamente creo si no estoy mal viene junto cuando finalice justo cuando finalice el evento que tenemos actualmente de acá desde el de enero verdad el de enero termina en un día sé que prácticamente en unos dos días tal vez más o menos tendría que venir ese esa actualización esperemos que sí te recomiendo si me preguntas te recomiendo tirar por vi pues adelante al final de cuentas todos los jugadores que vienen son muy buenos son muy poderosos no son los jugadores base al final de cuentas recuerda lo que yo te estaba diciendo al final de cuentas este juego tiene perdón en este juego tiene muchas cosas diferentes por ejemplo aquí galería estilos tenemos jugadores que son como que rango b si se encuentran también rango a tenemos los rango s o sea prácticamente todos los jugadores que sean rango s van a ser muy fuertes van a ser muy buenos digamos de que este de one man show el problema que tiene de que no tiene esquivar se prácticamente te estás atacando y te van a pegar a lo loco pero igual no es que sea malo así que pues sin más que agregar soy lobu si vas a tirar por vi adelante te lo recomiendo claro que sí yo estoy ahorrando a full a full a saco hasta que venga el virgen el eléctrico que es uno legendario yo tengo ahorita 5 mil 20 de gemas y si me salió una malevolentosk aguay que no bueno perdón más otra arma tengo una estrella espero que siga saliendo para poder sacar más estrellas está muy poderosa el arma y pues para y por ahí creen que llama casuto yo también soy 21 amigo simplemente vamos lento que no hay manera que me salga la tarjeta 4 que valga la pena o sea está pésima es cierto la eficiencia de sangramiento es bueno pero pero no sirve no sirve no sirve no sirve por ejemplo éste le quisiera cambiar para que tuviera ataque y más cosas y éste la quiero cambiar también pero vamos a ver cómo vamos más adelante poco a poco y aparte quiero que se quiero enseñarles sólo quiero enseñarles quiero presumir un poco tres estrellas el arma de mi virgil devil crusher y sus cartas le puse estas cartas y se pueden ver ahí perdón no te recomiendo que hagas esto yo lo hice porque fiel de cuentas los quería así esta carta la quiero cambiar por supuesto obviamente por supuesto y pero voy a hablar algo sobre los devil crusher más adelante en otro vídeo seguramente para que sepan cómo armar a sus a sus jugadores de puños si los quieres enfocar en romper escudos ok así que sin más que agregar soy lugu suscríbete si te gustó el vídeo deja tu like si te gustó el vídeo y comenta si vas a tirar por mí o no y qué piensas de ese su retorno el mission de siete días está malo está pésimo no nos llegan a nosotros adiós